Muy buen día amigos de RR Noticias, les saluda Agustín Cepeda para los resultados deportivos de este fin de semana, pues ya tenemos definidas las semifinales del torneo Guardianes 2020, el conjunto de los Esmeraldas de León que estarán enfrentando nada más y nada menos que a las chivas rayadas del Guadalajara, mientras que duelo capitalino, los Pumas frente a la máquina cementera de la Cruzul. Y es que pues bueno, en los resultados de este fin de semana, León venció 2 por 0 al conjunto Camotero, marcador global 3 a 2 y avanza el equipo de la fiera. La chivas rayadas del Guadalajara con 3 anotaciones de Cristian el Chicote Calderón en esos 2 duelos, derrotó en el marcador global 3 a 1 a las Águilas de la América, el resultado de este fin de semana fue 2 goles por 1. Mientras que Pumas en contra de Pachuca empataron a 0 goles en el Estadio Olímpico Universitario, la victoria en Hidalgo, en el Estadio Hidalgo de a mitad de semana. Pumas avanza a las semifinales, mientras que la máquina cementera de Cruzul perdió este fin de semana 1 por 0 en el Estadio Azteca en contra de los Tigres, pero marcador global 3 a 2 y de esta forma están instalados en las semifinales. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que es Twitter en arroba rrnoticias, QRO, Facebook en arroba rrnoticias y nuestra página de internet rrnoticias.mx. Que tengan un excelente inicio de semana.